Che-che-cuchame, che-che-cuchame, che-cuchame, che-cuchame Che-che-cuchame, che-cuchame, che-cuchame Che-che-cuchame, che-cuchame, che-cucha Che-che-cuchame Muy bienvenidos a todos, muy bienvenidas a todos ¿Vos querías video del FIA-147? Acá lo tenés, lo vamos a estar arrancando Vamos a estar escuchando la levita que hace mucho no la escuchamos por estos lados Vamos a estar haciendo circular toda la nafta que tengo en el tanque No quiero que se me ponga fea Ahí ya sabemos, bueno, todo lo que tuvimos que pasar a causa de la nafta podría ir en el tanque También quiero buscar unas cositas acá al chino de la vuelta Y digo, ¿por qué no ir en el FIA 147? Si bien no voy a grabarme yo manejando ahí y todo eso Porque la verdad no tiene sentido Por lo menos lo vamos a ver en el canal que hace mucho que no lo veamos Tengo que inflar la rueda y ahí pasó, nada, conversamos un ratito Pero bueno, lo importante es que aparece de nuevo el FIA 147 Vamos Bueno, acá estamos, estamos en llanta Dicen que para inflar la rueda así tenés que levantarlo con el gato Para que no haga tanta fuerza el compresor o con lo que lo estés inflando Pero bueno, eso ya es un viaje de son Así que lo vamos a inflar así nomás Las tacitas, había un loquito, uno de ustedes me dijo Maurito, las tengo, te las regalo Iba a ir y creo que al otro día, pum, cuarentena Así que quedamos ahí, espero que el compañero no se olvide Y cuando termine todo esto lo podamos ir a buscar Después hacemos ASMR Ah, mirá, mirá lo que me inventé chabón, mirá Mirá, esto es genial hermano Ya con el trípode Bueno, acá ya que hago fuego Se me rompió una de las patitas Si, vacío chino, se me rompió Pero bueno Precinto ahí fuerte, furioso Para tenerlo Y esto es lo que le quería mostrar Mirá, en el último video que subí de YouTube Capaz que ustedes notaron que se escuchaba mejor el audio Porque le hice esto Mirá, una extensión con alambre El trípode Mirá, a ver ahí Toda esa extensión con alambre Agarré un auricular Un auricular viejo Si, que ya el auricular no servía Y que hice Le extendí el micrófono Hacia más adelante O sea, esto tiene mejor calidad Que el micrófono en el celular Acá ve Ahí está el micrófono Como lo toma ahí ¿Ves? Y le puse la gomita esta Del auricular Que te filtra Los ruidos cuando está muy saturado Por ejemplo Cuando está en el escape Yo le bajo eso Y hace que no Que no sature Digamos El parlante Ahí tienen otro tip Para los que están empezando Con YouTube también ¿Ves? Que no hace falta ahí Mucha guita Un auricular viejo Un pedazo del alambre Presiento Y es la bosta Esto Va Enchufado ahí En el telefónito Y te queda Alto micrófono Con un súper Súper Calidad ¿Querés tapar el viento? Si En vez de eso Le saca la goma Y le puedo poner Una goma de espuma Una goma de espuma Bueno, esto no lo enfocás ahí Acá también A ver Ahí arriba Le pone Una goma de espuma Entonces te filtra Todo el ruido del viento Del sopli Todo eso Tips 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 Después capaz que haga un video Porque hay mucha gente Que no entra a ver los videos De autos Después capaz que haga un videito Haciendo todas estas cositas Con estos secretitos Bien caseros Bajo La trompeta del apocalipsis Pero vamos a aprovechar Vamos a hacer un poco De ASMR fuerte Inflando la rueda A ver A ver A ver Que onda Que microfone Ardix Direcciona Le toque nieve Que tecnología Chao No está increíble A ver Hermano Esto no está inflando nada Lo voy a tener que mover un poquito Bueno, al final tuvimos que hacer el quilombazo con el gato Porque como vieron No inflaba la No inflaba la rueda Así que había que levantarla nomás Para que selle Que selle bien la cubierta Así que vamos a ver que hondina ahora Ahí debería infrar Ahí debería agregar A ver ahora Claro, esta jodí está con Con óxido ahí adentro Se junta a la humedad Y empieza a joder la llanta Entonces empieza a perder Eso tengo que agarrar Una vuelta Sacar todo de la cubierta Lijar bien todo eso En prolijar bien Y volverla a armar Bueno, las cuantas bombeadas Dicen ustedes que arranque el auto Yo por ejemplo Acuérdense que esto es un auto acarburado No es como los nuevos inyecciones Que vos ponés Automáticamente te llevan la nafta De ahí hasta ahí O sea, no, no, no Esto es Vos tenés que darle bombeada Y esperar que chupe la nafta Llegue a la bomba mecánica La tira al carburador Llene la cuba Y arranque Particularmente No le doy arranque No soy de darle Viste Como escucho algunas veces Que le dan A morir Sino más bien Le voy dando Toque de arranque ¿Por qué? O sea, ¿para qué hago esto En auto a carburador? Vos tenés que Hacer que Empiece a laburar la bomba ¿Sí? En este caso No me voy a poner A sacar toda la admisión Tirarle nafta ahí arriba Para que No, no, no Porque encima Tengo que buscar Algo O algo para tirarle ahí adentro O nafta O tíner O lo que sea Para que usen Para arrancar ustedes Y no tengo Entonces ¿Cómo viene la mano? Y digo Para vos Si tenés autito a carburador Y lo tenés que arrancar Y no querés hacer Todo ese quilombo No le de a morir No le de Chi, 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 chi Le das toques ¿Sí? Y en esos toques La nafta Viene Va viniendo O sea Desde el tanque Hasta todo el sistema Vos que lográs con esto De que no se caliente el burro Y que la batería ¿Sí? No No se deteriore tanto ¿Sí? Acuérdate que Importancia de la batería Es El CSA que tiene Que es la capacidad De arranque en frío ¿Sí? Si tu batería No es muy buena No tiene mucha De esa capacidad Entonces Si vos le da Y le da Y le da Pum Baja Y si agota Mal Entonces Con estos golpes Estos toques Que le damos Evitamos eso Y evitamos que No se si lo dije o no Que se sobrecaliente el burro La bobina Y toda la instalación Eléctrica Entonces Toquecitos Tranqui Vamos bombeando Date cuenta Porque se escucha Cuando llega la nafta Al carburador O sea Se siente Cuando empieza a inyectar La bomba de pique Y ahí es que Va a arrancar Yo esto lo voy a hacer En una toma ¿Sí? Todo directo De corrido Para que bueno Veamos A ver Cuanto demora El 47 En arrancar Vamos a ver Bueno El 47 No se si lo había hecho antes Estuvo parado Ya Ya hace una Una semanita Más o menos Que subió una historia A Instagram Y lo arranque Un ratito Y ahora ya Lo deje Digamos O sea Hace una semana Que no Que no arranca Vamos a ver Todo este toma Así de De corrido ¿No? Todo esto de corrido Para ver Que hondín Tengo un contacto Sacamos la marcha Bombeada Y está por ahí Tenemos suerte Y quedó algo De nafta En la Cuba Ahí nomás Ahí va Ahí va Ahí va Ahí yo sentí Como llegó La nafta Al carburador Ahora es Al paucado Uno tiene que conocer Su auto Y se da cuenta Ahora tiene que arrancar Vamos Vamos Vamo 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 Bueno, arranco, está fallando Voy a ver qué onda y nada adelante ¡Bushy! Si, está donde nuestro amigo radialero Último que lo arranqué, estuve comodando unas cositas ahí adelante Y se ve que dejé suelto un cable, boludo No sé qué onda El cable número 3 Así que nunca iban a los 4 cilindros, se han conectado 3 Ahora debería arrancar ¡Hodging y hodging! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, ahí está, venía en el... Mira, en el Fiat 147 Lo escuchamos sonar La verdad que suena hermoso cuando lo arrancas Cuando recién lo arrancas Suena espectacular Después, bueno, calienta y merma un poquitito El sonido de la leva Pero, nada, anda joya El auto quedó joya Anda joya Y... Pero bueno Me... Me da pena por ahí decirles que Debido a toda esta situación O sea, que estamos viviendo O sea, todo este parate Laboral Me obliga a tomar una decisión ¿Sí? Que... No sé qué va a pasar con el Fiat 147 A lo mejor O... O se tiene que publicar así como está O... Se acomoda un poquito Y se va para algunos de ustedes Tengo que ver La verdad que esto me... Me... Me saco del plano Y yo creo que a todos A todos Muchos de ustedes deben estar Por ahí pensando también Qué va a pasar con sus laburos Cómo se van a componer Eh... Pero bueno Nada Tengo que priorizar algunas cosas Así que vamos a ver ¿Qué onda? O se publica así como está O por ahí Se mejoran algunas cositas Y se va para algunos de ustedes Como ya saben No es el mejor de todo el mundo Tiene un montón de detalles Pero... La verdad que ha quedado... Bien Todo el motor Bueno, ya vieron todo el proceso Todo lo que se hizo Vieron cómo está andando Cómo se va andando de a poco Y capaz que Como primer auto Para hinchar los huevos Alguno de ustedes lo quiera Va como piña Pero bueno Vamos a ver qué ondín Vamos a ver qué hacemos Esperemos que se mejore Toda esta situación Yo ahora ya Me voy a la vuelta Ahí Compro y me encierro En mi casa de nuevo Así que... Listo Ya está Eso es todo lo que tenía Que contarles Eh... Sean ustedes mismos Sean originales Pero nunca, nunca, nunca Nunca de estar Chau Y bueno gente En serio Cuídense Y esperemos que Todo esto termine bien Y nos podamos Componer Todos En serio Gracias por el aguante Que me hacen Gracias por Los que están ahí Presentes En la sección Unos topic también Que le estoy metiendo duro Una sección Que me gusta mucho Y me divierte mucho Hacerla Gracias a los que me bancan También en esa Eh... Bueno Listo Ahora sí Chau Que viva la rumba 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 Y, oh Que viva la rumba Que vea la rumba Que viva la rumba